¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Traigan más! ¡Traigan más! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hola, amiguito! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Descuida! Te daré una tarea sencilla. ¡Ve al árbol azul y diles a los demás que la comida para los árboles va en camino! ¡Mientras vuelvo, alimenten al árbol hasta que se sienta mejor! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Hola! ¿Volviste? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal si tú y yo...? ¡Oh, claro! Tengo cosas viscosas que entregar otro día. ¿Qué llevas ahí, niñita? ¡Guau! Hola, planta animal parlanchina. Me llamo Hanazuki. ¡Pero qué horrible nombre! ¡Y qué ridícula, Flor! ¡Llevas! Yo me llamo Chicken Plant, pero es obvio que nunca lo hubieras adivinado. ¡Muy bien!